Tu corazoncito que está palpitando, que está sollozando por quererme a miel Tu linda boquita con sabor a miel, tu corazoncito sabor de pastel Dame esa boquita con sabor a miel, dame tu boquita sabor de pastel Toditica tus cosas las quiero tener, oye tu boquita linda mira con sabor a miel Dame esa boquita con sabor a miel, dame tu boquita sabor de pastel Toditico tu cuerpo lo quiero tener, tu manita, tu pelito, tu solito, tu orejita Todito para mí Todito para mí Oye tu boquita linda que es sobre pastel, oye tu corazoncito que es solito para mí Dame esa boquita con sabor a miel, dame tu boquita sabor de pastel Doy gracias al cielo porque te puso junto a mí, doy gracias al cielo porque te puso muy cerquita de mí Dame esa boquita con sabor a miel, dame tu boquita sabor de pastel Dame tu boquita con sabor a miel, oye tu corazoncito sabor de pastel, pastel ¡Y todito para mí con sabor! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!